¡Por las pensiones, por la general, por la guerra, por la guerra, por la guerra! Buenas tardes, un saludo desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. A todos los compañeros y compañeras de UGT y Comisiones Obreras que estáis hoy aquí, como lo están haciendo a lo largo de la mañana en multitud de ciudades de España, otros compañeros y compañeras del activo de ambos sindicatos atendiendo a la llamada de la Confederación Europea de Sindicatos. Centenares de miles, millones de trabajadores y trabajadoras, este mismo día, en Europa, en todas las ciudades, en las grandes ciudades europeas, en Grecia, en forma de nueva huelga general, en el resto de los países, con movilizaciones diversas, queremos expresar el rechazo a las políticas definidas por la Comisión Europea, seguidas a pies juntillas por los gobiernos nacionales y amplificadas en sus efectos por el gobierno español. Hay otras políticas, hay otras formas de hacer las cosas. Mañana hay una cumbre europea. Por eso hemos venido hoy aquí, a la puerta de Alcalá número 3, delante de la sede del Ministerio de Economía, la ministra de Economía, que estará mañana con el presidente del gobierno, representando los intereses de nuestro país en esa reunión, tiene que escuchar alto y claro, porque parece que no lo ha entendido bien, que hay otra forma de defender al país, que la acción del gobierno no tiene por qué ir destinada exclusivamente a dar satisfacción al sistema financiero, esto que ahora, de forma eufemística, se llama los mercados financieros. No tiene que ganarse la confianza de esta gente, tiene que ganarse la confianza del país. La población española es la que desconfía y en primera instancia los trabajadores y trabajadoras de un gobierno que se ha rendido y ha rendido sumiso sus políticas a la presión de los mercados financieros, a los movimientos especulativos. ¿Hasta cuándo? El último Real Decreto Legislativo es todo un canto a la impotencia, es la consolidación de una dinámica de ajustes, de recortes económicos, sociales y laborales, que lo que están provocando, además de una gran crispación social en nuestro país, es un mayor retraso en la salida de la crisis, es un mayor crecimiento del desempleo, que unido al efecto de la reforma laboral, lo que está haciendo, además, es degradar las condiciones del empleo en nuestro país, degradando, por lo tanto, las condiciones de vida y trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras en España. Los mercados financieros no se van a contentar con las últimas medidas. Su nivel de exigencia seguirá creciendo y este gobierno ya les ha dado la señal de que está dispuesto a ceder una y otra vez a las presiones a las que se vea sometido. Hoy, en la comparecencia del presidente del gobierno en el Parlamento, no ha sabido decir si habíamos llegado ya al final en las políticas de ajuste, porque no está en condiciones de decirlo, porque además parece dispuesto a dar cuantos más pasos considere necesario o le exijan para dar satisfacción, para contentar a los mercados financieros. Señora ministra de Economía, dígalo al presidente del gobierno, díganselo mañana, cuando estén juntos en la reunión del Consejo de Europa, que hay otra forma de atacar el déficit público, que España necesita más tiempo, que el resto de los países de la Unión Europea también necesitan más tiempo, que es posible establecer una tasa a las transacciones financieras internacionales, que es necesario para financiar las políticas que necesitamos para iniciar una vía de desarrollo sano de las economías europeas y de la economía de nuestro país, que se pueda actuar desde el Banco Central Europeo a modo de una especie de fondo monetario europeo para financiar desde esa entidad la deuda de los países, al menos en el límite del 60% que establece el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que con políticas impositivas distintas de persecución del fraude, se puede reducir el déficit sin atacar los derechos económicos, sociales y laborales de la inmensa mayoría de la población europea y de nuestro país en particular. Hay alternativas, los sindicatos no estamos en la locura, estamos proponiendo alternativas coherentes, mucho más coherentes y con mucha más correspondencia con las necesidades del país que las que está aplicando su gobierno. Dígaselo así a la Comisión Europea, al Consejo de Europa, al ECOFIN, porque si no, la ciudadanía más tarde o más temprano les pasará factura a ustedes y a quienes como ustedes en Europa siguen las mismas políticas, las que le han dictado el otro día en la Moncloa, los representantes de esas 37 grandes empresas que no representan al país. ¿Quién gobierna en este país? ¿Las urnas? ¿El mandato de las urnas? ¿O gobiernan quienes no pasan nunca jamás por las urnas? A través de personas interpuestas, ustedes que no están gobernando con el programa que se presentaron a las elecciones, sino con el que están imponiendo los mercados financieros y las grandes empresas, las grandes multinacionales en nuestro país. Gobiernen mirando a la ciudadanía. No vamos a tolerar en la medida en que dependa de nosotros que en España se acometa una reforma de la seguridad social que retrasa obligatoriamente la edad de jubilación a 67 años. No es posible, no es necesario, es injusto, supondría condenar a medio millón de jóvenes cada año a permanecer en el paro con menos expectativas de empleo en un momento en el que lo que necesitamos son políticas que favorezcan el desarrollo de la actividad económica y la creación de empleo en nuestro país. El conflicto social sigue abierto, lo hemos dicho después del 29 de septiembre el 29 de septiembre no era, no fue la estación final de nada como no lo es el sábado pero es una cita importante a la que tenemos que intentar conseguir que acudan centenares de miles de pensionistas y jubilados aquellas personas a las que se les ha decidido reducir su pensión tienen que acudir centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de la función pública a quienes se les ha reducido el salario tienen que acudir los trabajadores y trabajadoras en activo a quienes se les han deteriorado sus derechos laborales tenemos que acudir todos a una cita que impida que el gobierno continúe adelante con esta dinámica de reformas impuestas y para pararles los pies con la seguridad social tampoco el 18 será el final de nada del gobierno depende y solo del gobierno que en este país la movilización continúe de forma creciente en las próximas semanas cada uno que le ponga los apellidos que quiera pero sabemos de que estamos hablando no es inevitable que estas cosas se produzcan como dice el gobierno pero ahora necesitamos del impulso de la movilización gracias por estar aquí sois lo mejor de este país representáis lo mejor de este país merece la pena defender los intereses de la mayoría y hoy toca hacerlo en la calle adelante viva la lucha de los trabajadores gracias